Hoy les comentamos sobre un proyecto que ayuda a democratizar las relaciones públicas. Atención a todas las empresas, así que acompáñenme. Negocios en digital 727. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de todos los que somos profesionales, empresas y buscamos habilitar canales de comunicación digitales para conseguir nuevos prospectos, aumentar, dar nuestra propuesta de valor y llegar con más clientes. Bueno, ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con calidad y calidez para ustedes, para apoyar y empoderar a todos aquellos que están con este propósito. Y pues bueno, hoy estamos un martes más, martes 6 de julio del 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos en el segundo semestre, el primer martes de este mes, que mucha gente a veces dedica para salir a descansar, unas merecidas vacaciones, a desconectar un poco. Y bueno, cuando tengan tiempo, revisen todo el material que por ahora vez se pueda descontinuar por el motivo de las vacaciones. En todo caso, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas, empresas, profesionales que buscan dentro de su estrategia de comunicación es aplicar las relaciones públicas. Las relaciones públicas en realidad es, digamos, un instrumento muy importante porque no es solo lo que tú dices de tu marca, sino lo que otros, otras personas, profesionales, medios de comunicación digan de tu marca. Así que hoy tengo, ¿por qué? Porque la invitada de hoy ha lanzado un proyecto que realmente me parece espectacular. Justamente por eso, el tema de hoy es democratizar las relaciones públicas. Pero claro, antes de entrar en esta maravillosa entrevista, que seguro nos faltará tiempo, pues ya saben, comentarles que dentro de cateman.com tenemos varios servicios y dentro de ellos el servicio de mentorías para poder trabajar el canal de LinkedIn como una estrategia de ventas. Ya saben, entonces cateman.com es las mentorías. Pueden ver más en detalle que será un placer y un honor poderles acompañar en este proceso, sobre todo si somos negocios B2B. Así que, pues bueno, ya cambiamos de tema y empezamos a lo que vinimos, ¿no es cierto? Con esta maravillosa entrevista. Y hoy tengo el placer y la compañía de estar con Andrea Lievano. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por estar en el podcast. Hola Katia, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá. Mil, 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 mil gracias. No, mil gracias a ti. Nos honra tu presencia. Y bueno, ya había comentado un poquito de qué vamos a hablar. Pero claro, antes de entrar en materia y en este apasionante mundo de las relaciones públicas y de este proyecto que tú has lanzado, coméntanos Andrea, quién es Andrea Lievano y a qué te dedicas. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén oyendo. Yo soy Andrea Lievano, soy la gerente CEO de Piar para Todos, soy la fundadora. Nosotros somos una agencia con 11 años de experiencia. Trabajamos desde Argentina hasta California y estamos abriendo en este momento España. Trabajamos casi todos los países de habla hispana y nos enfocamos en hacer visibles a nuestros clientes a los suyos. ¿Eso qué quiere decir? Uno no tiene que ser visible a todos, uno tiene que ser visible a su tribu, como dijo Seth Godin. Entonces, si ahorita en cualquier estrategia de marketing que se haga, toca tener eso muy en cuenta porque está de moda hablar del human to human, pero entonces la gente cree que eso es de compañías, pero toca es entender que lo que está dentro de las personas y cómo nos recomiendan es lo que la hace humana. Claro que sí. Claro que sí, qué interesante lo que nos mencionas. Ahora, vámonos adentrando un poco y gracias por compartirnos tu experiencia y sí que es interesante y yo estoy segura que del otro lado, porque nos escuchan empresas desde toda Latinoamérica, Estados Unidos, España, les interesará conocer más de este proyecto. Coméntanos. Bueno, primero entrando un poquito a las bases, de pronto para aquellos quienes sea nuevo el tema de las relaciones públicas, según tus palabras, ¿qué es para una empresa o qué significa llevar las relaciones públicas en una empresa? Relaciones públicas es cualquier relación, como lo dice su nombre, que tenga una compañía con sus stakeholders. Los stakeholders de una compañía son los clientes, los empleados, los proveedores, juntas directivas, inversionistas, etc. Entonces es cómo vas a llevar ese mensaje y el canal que vas a utilizar para llegar a ellos. Los cuatro grandes canales en relaciones públicas son prensa tradicional, radio, televisión, prensa escrita y web, marketing digital, SEO, email, marketing, pues todo lo que sabemos que tiene marketing digital, LinkedIn, todo. Influencer marketing, que hoy en día ya es un canal que funciona desde macro hasta micro. Hoy en día es el voz a voz, es lo que buscamos todos. Y el cuarto es eventos, realizar eventos online y offline para generar experiencias únicas a nuestros clientes. Maravilla. Es decir, tendríamos que ampliar cada vez nuestra mente y ver que hay diferentes canales y una comunicación 360 grados que podemos hacer, dependerá también el sector, el propósito y los objetivos de la empresa. Entonces, gracias por esos conocimientos, esos conceptos muy prácticos. Ahora, ¿cómo nació el proceso de, perdón que entró una llamada que no le he puesto en silencio, perdón, mil disculpas. ¿Cómo entró o nació el proceso, este proyecto tan maravilloso que tú lo vienes llevando a cabo? Bueno, esa historia es bien divertida. Yo soy diseñadora de modas de profesión, trabajaba en Casa Editorial El Tiempo, que es un medio muy importante acá en Colombia, una de las casas editoriales más grandes. Entonces, cuando yo estaba en el tiempo, ayudaba a mis amigos de la universidad a salir en medios de comunicación con su ropa, con sus accesorios, con sus zapatos, con lo que habíamos estudiado. Y ellos, cada vez que salían en la revista, aumentaban sus ventas y crecía su credibilidad. Entonces, les da un posicionamiento súper fuerte. Entonces, yo renuncié al tiempo y dije, me voy a dejar a esto, voy a empezar a ayudar a los emprendedores a ser visibles. En ese momento, la palabra emprendimiento no estaba de moda, no existía, éramos empresarios todos. Pero bueno, ahí empecé, salí y pues, oh sorpresa, no hice un estudio de mercado, más allá de, entonces me quebré sin haber empezado. Y por cosas de la vida, un cliente del tiempo, de la revista Ló, donde yo trabajaba, me llamó y me dijo, oiga, estoy buscando un jefe de prensa, ayúdeme. Y yo dije, pucha, yo buscando trabajo, listo, hágale, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, me metí, empecé a trabajar, ahí empezamos a crecer y crecimos muy rápidamente, era una feria y de la feria sacamos más clientes y crecimos, 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 crecimos. Cuando llegó a Colombia, la crisis de agencias, que fue más o menos en el 2015 o 2016, pues empezamos a pelear por precio, por precio, porque no teníamos una oferta de valor más allá de que teníamos un buen precio o un mal precio. Y me tocó salir de casi todo el equipo, entre esas cosas, como mi equipo de trabajo me llamaba y me decía, porque yo dije, todo el mundo va a trabajar, yo voy a buscar hoja de vida, se acabó este negocio, chao. Y entre todo eso, el equipo de trabajo me decía, no se puede acabar, esta es gente súper chévere, bla, bla, bla. Y empezamos como a mirar para adentro porque habíamos nacido. Y yo fui a ese primer día en el tiempo, cuando ayudaba a mis amigos de la universidad a salir en las revistas y en la casa editorial. Entonces dije, ¿sabe qué? Eso es lo que yo quiero. Creo que el gran problema que hay a nivel mundial es que los relacionistas públicos hemos sido muy celosos con la información. Entonces, las pymes, micropymes o las empresas medianas y pequeñas que no son multinacionales, creen que las relaciones públicas son solamente para empresas de élite y que solamente las pueden tener ellos que pueden pagar precios astronómicos de agencia. Y la realidad es que desde el día que se inventó el internet, cualquiera puede hacer relaciones públicas si tiene un mensaje claro y entiende lo que quiere. Aquí voy a ser muy enfática, solo hay una primera vez para dar una primera buena impresión. Entonces, en 2018 nació Piar para Todos con este concepto de educación, de ayudar a... porque la agencia se llama Aliébano, y Piar para Todos hoy en día es el holding, pero nació con este concepto de ayudar a los emprendedores a entender que las relaciones públicas las puede hacer cualquiera, que debe tener unas herramientas y seguir una metodología para poder implementarlas de manera efectiva. Y ya, entonces empezamos con unos cursos y esto se fue creciendo, creciendo y a medida que fue creciendo nos empezamos a dar cuenta que había dos, como dos, dos oportunidades. Una, las grandes compañías no entendían, ya tenían agencia, pero no sabían cómo medirlas. Entonces dijimos, ¿cómo así que están pagando fees de, no sé, 10 mil dólares, 30 mil dólares y no saben cómo exigirle a una compañía, o sea, una agencia de relaciones públicas? Entonces nos sentamos con una muy grande de salud en Colombia que tiene presencia en todo, diseñamos una estructura de cómo se le deben medir a las agencias, que es como nosotros siempre le hemos entregado los informes a nuestros clientes y a partir de eso se empezó a expandir Piar para Todos, hasta multinacionales, hasta la más pequeña. Entonces por eso, gracias a Dios y a la vida ya que tenemos una comunicación clara, nuestra compañía es para todos. Sin embargo, hay empresas, pues a las que no les gusta que nuestra empresa sea para todos y está bien. Como decimos en Colombia, uno no tiene que ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Así es. Entonces uno tiene que estar donde está. Y Piar para Todos empezó como con esto y el otro, o sea, uno era como el tema de educación, de cómo exigirle a su agencia. Si usted tiene el tiempo, usted puede hacer relaciones públicas, si tiene metodología y herramientas. Y el otro lado del negocio era muchos jefes de prensa, muchas personas con las que yo había trabajado, colegas, amigos, se estaban quedando sin trabajo. Y son muy buenos en lo que hacen, son muy, muy buenos, pero tienen una falencia en ventas, como que no les queda fácil venderse. Entonces así nació en diciembre del año pasado. No, la idea está desde hace años, pero nació ya, se empezó a hacer realidad en noviembre del año pasado, que diseñamos el primer, o sea, ya con un planner, desarrollamos como lo que iba a ser la plataforma. ¿Por qué? Porque queríamos atacar estas dos necesidades, ayudar a estas personas que se están quedando sin trabajo y que son muy buenas en lo que hacen y al mismo tiempo conectar con estos emprendedores que quieren salir en medios de comunicación, pero no tienen el dinero para pagarle a una agencia. Esto es parte de las economías colaborativas, y qué buen match que tú has hecho, es decir, conectar la demanda con la necesidad, ¿no es cierto? Con la oferta, perdón. Y se genera esta, digamos, un círculo virtuoso apoyando y generando trabajo, moviendo la economía, como bien decíamos, de manera productiva. Ahora, ¿cómo que, si yo entro, coméntanos un poquito ya y qué interesante todo este, digamos que esta evolución, desde un fracaso, desde la idea, desde lo que te motivó y nuevamente regresaste a las raíces y conectaste con todo esto, eso es una maravilla, es parte de, digamos que, más bien contado como un storytelling, que es donde uno ya más conecta, porque a todos nos pasa, de una u otra forma, tenemos nuestras historias en nuestros negocios. Ahora, coméntanos, cuando nosotros entramos ya a la plataforma, tú has mencionado, claro, hay dos aristas. Por un lado, están los expertos, los profesionales en relaciones públicas y aquellos emprendedores, profesionales o empresas que quieran utilizar sus servicios, darse a conocer en medios de comunicación. Entiendo que funciona así. Cuéntanos un poquito que cuando vamos a la plataforma, ¿qué vamos a encontrar? Perfecto. Primero, quiero dejar algo que no dije o no sé si lo voy a repetir, porque es lo más importante para nosotros, pida para todos, es la democratización de las relaciones públicas y esta plataforma es la democratización final por punta y punta. Lo que van a encontrar cuando lleguen es, ustedes van a entrar y ves una página súper sencilla de usar, todos los conceptos de qué es publicity, qué relaciones públicas, cómo exigirle a la agencia, todo lo que hay como preguntas frecuentes, lo pueden encontrar abajo al final, literalmente, donde dice preguntas frecuentes. Ahí pueden mirar qué es una nota T1, qué es una nota T2, bueno, toda la información, que son medios T1, medios T2, T3, y ustedes eligen, o soy jefe de prensa, para ser jefe de prensa tienen que haber tenido clientes, deben montar portafolio y van a firmar un contrato diciendo que, pues que lo que están montando es veraz y que esos son sus clientes y son los resultados que ustedes han hecho por ellos. Y ahí montan su portafolio, entra a un proceso de revisión donde nosotros con un equipo revisamos los portafolios, aprobamos, miramos que los clientes sí sean, pues si hayan trabajado con ustedes y que tengan un, sí, y que el resultado que pusieron sea veraz. Y ahí, apenas ya cumplen todos los requisitos, suben. Esos requisitos nos demoramos máximo 20 horas revisándolos y se suben. Esa es validar información para que no cualquier persona diga, yo soy el top de relaciones públicas y eso no pasa. No, y el portafolio es lo que va en los clientes, la segunda parte que es el cliente entra y dice, estoy buscando un agente de Free Press y tiene, pueden buscar por país, puede buscar por tipo, lo que quiera, entonces puede decir, no, yo necesito un agente de prensa que haga Perú y Colombia o que haga Panamá y España o que haga Chile y Argentina y así tú lo escribes y los buscas en este momento como les dije, ahorita nosotros somos súper rigurosos con la entrada, entonces este momento aprobados, creo que hay 15, pero los 15 trabajan entre España, Argentina, o sea, tienen diferentes nacionalidades y trabajan en toda América Latina y España y ahí tú te metes, revisas el portafolio, si quieres tener un contacto previo con el jefe de prensa, hay un cosito de WhatsApp, en toda la página siempre sale, Grandotote, donde tú escribes y ahí te vamos a contactar para hacer una reunión con los jefes de prensa que te gustan, porque yo entiendo que son, pues que son, ahorita en este momento están pesos, pero porque estamos en MVP, están pesos colombianos, pero ya lo vamos a pasar a dólares, yo creo que por ahí en un mes a más tardar, mes y medio, entonces si tú vas a invertir 900 dólares, pues igual, así sea un ahorro versus lo que te puedes gastar en agencia, igual es una plata importante para un emprendedor, entonces si tú vas a invertir en eso, nosotros entendemos que quieres hablar y entrevistar antes a las personas, entonces organizamos, tú escribes por ese WhatsApp, nosotros organizamos las reuniones de acuerdo a tu tiempo, nos reunimos en un Zoom, tú escoges el que más te gusta, lo pagas por la plataforma y empiezan a trabajar, nosotros estamos pendientes de que todo funcione por un WhatsApp en común que tenemos con el cliente, el jefe de prensa y nosotros, que eso para nosotros es lo más importante desde agencias de PIDAR para todos y desde plataforma hoy en día, que es que la gente sienta que de verdad hay alguien detrás de la agencia, porque lo que nos pasa siempre cuando llega un cliente a nosotros que nos dice, no, pero yo quiero que usted esté encima, o sea, yo quiero saber que tengo contacto con la cabeza de la agencia, claro, mi celular lo tiene todo el mundo, o sea, todos los clientes y posibles clientes lo van a tener, yo soy celosa con eso, creo en la democratización de la información, entonces no realmente todo el mundo tiene acceso a mi celular y si no estoy yo, pues está mi mano derecha, pero yo estoy muy pendiente de que todo funcione y eso, en eso, a veces se rea mi esposo y me dice que yo soy muy maternal, pero para mí PIDAR para todos es como un hijo, entonces estoy pendiente 24-7 de que todo el mundo que esté ahí esté feliz. Por supuesto, y qué bueno, este, digamos que tú validas este proceso para que de lado y lado haya transparencia, haya profesionalismo y todos pues estén contentos. Ahora, pongámonos del lado del cliente, ¿no? Un poco, tú habías mencionado que ya has hecho un proceso de medición de estas agencias, si una persona, un profesional, como tú bien decías, 900 dólares, posiblemente sea un rubro importante y que esta persona quiere saber cuál va a ser el impacto y cómo se va a ver mejorada su imagen. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los diferentes KPIs que ustedes están utilizando hoy por hoy y que ofrecen a los clientes para medir a estas, a las agencias? Cada jefe de prensa, cuando tú te metes a la derecha, tiene tres paquetes, uno que se llama estándar, uno que se llama, ah no, uno que se llama el premium, el estándar y el básico. Ok. Ahí, cada uno de ellos pone a qué se compromete por el valor del precio. Entonces, se compromete a entregar informes, se compromete a tantas notas de uno, se compromete, o sea, los compromisos van desde el momento en el que, en el que, en el que escriben y como les dije antes, el jefe de prensa firma un contrato previo, entonces, todo lo que se compromete ahí está legalmente soportado. Ok, claro, y con esto, incluso el cliente puede saber, cuando contrata el servicio, qué tipo de resultados al final o de informes que tú bien decías va a obtener. ¿Se puede conocer, aparte de saber en qué tipo de medios va a estar, porque hay veces que ahí te digo yo como consumidora de relaciones públicas, saber al medio en el que yo voy a salir, cuántos impactos van a tener, si es que es el mejor, si es que efectivamente a la audiencia a la que esté enfocado ese medio realmente conecta con lo que yo quiero, con ese objetivo? Ahí les voy a dar una clase de relaciones públicas así de afán. Primero, un jefe de prensa que les prometa que por free press no, les prometa un medio, que les diga, mira, te prometo que vas a salir en Telemundo. Eso no es posible. Uno no sabe, porque esto es free press, como lo dice su nombre, tú le estás pagando a una persona, pero no estás pagando pauta en el medio. Entonces, si no, o sea, si un jefe de prensa te promete una entrevista en un medio de comunicación específico antes de haber empezado y cerrar la negociación, corre, es mentira, eso es casi, casi imposible que uno pueda comprometerse a un medio específico o a un tamaño, o que te diga, mire, usted va a tener una entrevista de 15 minutos en el medio de comunicación más importante del país, puede que no, o sea, eso por lo general, eso es muy difícil si no es pagado. Entonces, primero, primero que en saber, un jefe de prensa se compromete a una estrategia. ¿Cómo funciona una estrategia? Si yo soy, en tu caso, Katia, una empresa B2B, tú debes salir en medios de comunicación de los países que quieres atacar o de los países a los que quieres llegar y abrir, económicos. Entonces, si por ejemplo tú estás en Perú, el comercio, si estás en Colombia, la República, si estás en, se me olvidó cómo se llama el de México, bueno, si estás por cada país debes buscar esos medios de comunicación y diseñar las estrategias de allá. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tú eres B2B y tú te encargas de llegar a empresas, pero sales en el mañanero en que ven las amas de casa, no te funciona absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque el que te va a comprar no es la ama de casa, es el empresario que en ese momento, en ese horario específico está en la oficina. A diferencia si tú le estás vendiendo a una ama de casa o a una persona que está en casa 24-7, le estás vendiendo un, no sé, un servicio de belleza en casa. Es mucho más fácil que tengas audiencia ahí si tu perfil es ese. que por eso debes perfilar para cualquier estrategia de mercadeo incluida la de relaciones públicas y la de ventas quienes, hay gente que lo llama avatar, hay gente que nosotros lo llamamos buyer persona, hay personas que lo llaman el shopper, o sea, ¿quién te compra? ¿Quién te compra? Y por dónde se informa esa persona al momento de tomar una decisión de compra. Por ese canal por donde esa persona se informa, ahí es donde debes invertir tu dinero y ahí es donde debes hacer free press. Si tú le vas a llegar con una agencia de relaciones públicas a un joven de 15 años, la prensa tradicional no te sirve para nada. Tienes que buscar el influencer, así como si yo le quiero llegar a B2E busco medios de comunicación económicos y si quiero llegarle a más de casa busco medios de comunicación femeninos y en horarios que la más casa pueda ver televisión o oír radio. Asimismo lo hago con los influenciadores entonces no es lo mismo contratar a Pelé que los niños de 15 años no tienen ni idea qué futbolista es a contratar a un Cristiano Ronaldo o contratar a uno de los nuevos que estás a un Mbappé ahí lo pongo como en deportes para que entiendan el tamaño y la diferencia. Pelé es un monstruo eso es para hablarle a los de mi edad y para arriba pero a los que no les tocó no lo conocen entonces en influencer marketing toca llegar igualito que medios de comunicación y todos los canales con ese que es entre más cerrado y más estratega sea mayores opciones de éxito voy a tener. Claro que sí qué maravilla y gracias por esa clase tan rápida es decir también los los profesionales y empresarios deben tener claro estos conceptos tan básicos para de esta manera exigir que vaya en sintonía con la estrategia que le va a proporcionar ya el el profesional ¿no? Ahora es que mira que se nos va siempre el tiempo estamos ya con el con las justas quería mi querida Andrea ya para ir terminando hay algo que yo no te he preguntado que tú quisieras aportar ¿qué les dirías a las empresas que están pensando en aplicar relaciones públicas? Yo les diría que las relaciones públicas son lineales al departamento de ventas y mercadeo hoy en día aunque la pandemia nos alejó con tocarnos nos acercó como humanos entonces el PR se volvió una herramienta súper potente para conectar repito no importa el tamaño de tu empresa si eres muy grande entiéndele cómo exigir entiende cómo exigirle a tu agencia si eres pequeño mira síganos en redes sociales nosotros montamos un montón de información gratuita para que la gente de verdad pueda tener herramientas de implementar las relaciones públicas esto ya no es de compañías de élite cualquiera lo puede hacer nosotros como Piedad para Todos lo estamos democratizando creemos en la democratización de la información y en lo que eso le da las herramientas y el empoderamiento que le da las empresas cuando las tienen y cuando lo ven es que esa emoción que genera salir en un medio de comunicación cuando uno eso es lo que nos mueve a nosotros como ver eso en los clientes y eso sin importar el tamaño siempre va a ser feliz siempre los va a ser felices llena y no es un tema de ego es un tema de llena ese hecho un buen trabajo me lo merezco nosotros lo llamamos el derecho a presumir que te costó mucho llegar a donde estás presume tus logros claro que sí y de hecho bueno yo sé que muchas empresas profesionales querrán saber este proyecto dónde podemos ubicarlo Pérez para Todos se escribe como suena Pérez de Public Relations de Relaciones Públicas al revés para todos pegado punto com así nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y tenemos un canal de YouTube que se llama Pérez para Todos democratizando las relaciones públicas donde hacemos invitamos empresarios de todos los sectores que hemos tenido desde el presidente de Google para América Latina hasta el directo el cofundador de Laika que es una de las startups en este momento más importantes en Colombia o sea hemos tenido de todo súper diverso y todo el mundo habla de cómo como uno se convirtieron en doers o sea de cómo han logrado llegar a donde están y dos estrategias de relaciones públicas cómo las han implementado y qué han hecho para estar en PR para estar ahí entonces nos pueden seguir en YouTube nuestras redes sociales Instagram LinkedIn para todos y a mí en LinkedIn Andrea Lievano Macías qué maravilla Andrea mándame todos los enlaces para que no se me quede ninguno de los que quieras que pongamos en las notas del programa y bueno decirles que sigan este proyecto sigan en las redes sociales entérense y me pareció genial desde el título la democratización de las relaciones públicas no pensar o quitarnos ese prejuicio de que bueno sí puedes hacer relaciones públicas si eres una mega empresa y te gastas un montón de dinero ya vemos que hay proyectos como este que buscan justamente democratizar y que más empresas utilicen estos nuevos canales de comunicación para llegar llegar y potenciar tu marca que es lo importante dentro de las relaciones públicas mi querida Andrea nuevamente mil gracias por tus valiosos conocimientos por ese proyecto desearte todos los éxitos y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí siempre al otro lado porque sin ustedes esto no existiría si saben que este contenido va a servir a alguien que justamente estaba pensando en cómo notar las relaciones públicas en algún profesional en una empresa en fin compartan que es completamente gratuito y difunden la palabra así que pues bueno nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y ventas no se lo pueden perder se les quiere mucho un fuerte abrazo gracias gracias a todos adiós gracias a todos gracias a todos